Y en la Audiencia Provincial de Madrid ha comenzado el juicio por el asesinato de Denisa en Alcorcón en 2018. La joven de 17 años fue apuñalada presuntamente por la novia de su expareja tras un ataque de celos y meses de amenazas. Sin pararse ni responder preguntas. Así llegaba esta mañana a testificar Mario, expareja de Denisa, la joven de 17 años que presuntamente murió a manos de la que por aquel entonces era su novia, Rocío. El abogado de la familia cree que su papel fue clave. Que no la cooperaba o necesario, es decir, no se hubiera cometido un crimen si él no la lleva con el coche, la lleva donde la lleva y con un cuchillo. Los hechos ocurrieron en Alcorcón, Madrid, en 2018. Tras meses de amenazas, Rocío tuvo una fuerte discusión con Mario a raíz de unos mensajes que le había enviado Denisa. Fue entonces cuando Rocío le pidió que le llevase a casa de Denisa, a la que asestó varias puñaladas que resultaron mortales. La abogada de Mario defiende su inocencia. Este señor no tiene nada que ver con los hechos, que no sabemos por qué está aquí sentado como acusado. En su momento incluso el caso fue sobreseído por falta de indicios. La Fiscalía pide 26 años de cárcel para Rocío y 20 para Mario por considerarle cooperador necesario. La acusación particular eleva la petición de pena a 32 y 28 años respectivamente.